Hola a todos y comandos, y he venido aquí a enseñaros la por fin nueva snapshot que han sacado del Minecraft Al final la 1.3 va a tardar más en salir, pero bueno, tenemos aquí una snapshot que viene muy completita La 12W21A Aquí tenemos una gran cantidad de cosas que han añadido, muy, pero que muy buenas Por ejemplo, voy a poner cualquier cosa por aquí, a ver 12W21A Y nada, vamos a empezar y os voy enseñando todo lo nuevo que hay Han metido principalmente 5 cosas, ahora voy a probar y enseñarlas Como por ejemplo, nuevos tipos de bloque Esmerald, ore Ahora han añadido un nuevo tipo de oros, que bueno, supone, bueno, ores Que tiene, digamos, un problema de momento, o eso es lo que están diciendo Que tiene la textura incorrecta, porque la esmeralda es verde Y aquí la extra dan como roja Y por lo tanto se puede confundir como si fuera redstone Pero seguramente lo arreglen en la siguiente versión Total, las esmeraldas, principalmente lo que sirven de momento Es para comerciar con los aldeanos, que eso es otra cosa nueva que han añadido Se tradea con las esmeraldas para vender y comprar Por ejemplo, ahora os enseñaré varios ejemplos A ver, luego más nuevas cosas que han añadido Han cambiado una nueva textura a la gravilla Ahora tiene otro tipo de textura No sé muy bien por qué la han puesto, pero... La han puesto, y bueno Tiene otro tipo Y luego también, por ejemplo, han añadido No sé si sale aquí, pero... Lo pone, bueno, la sender chest La sender chest aquí es una especie de nuevo tipo de bloque O nuevo tipo de baúl Que bueno, de momento está lleno de bugs Pero no se pueden juntar De momento solo se pone uno La abres y de momento parece una chest normal y corriente No parece que tenga nada y todo eso está bien normal Tiene ahí un efecto raro alrededor Pero... Pero se supone que sí Veo que tiene un ojo ahí en el centro Voy a probar Poner el ojo de ender a ver si... A ver si hace algo O la ender normal Bueno, parece que no Y nada Bueno, total Esto supongo que estará en las nuevas fortalezas de ender O algo así O en las fortalezas que llegan al portal directamente No se sabe, ya se verá Ahora después estaré mirando todo lo que han metido Y lo voy poniendo Bueno, el mundo ya se ha generado por aquí cerca Y bueno A ver Luego también La obra que han metido Es esto de aquí Que tiene un nombre erróneo Pero es la esmeralda La esmeralda Es aquí Es verde Todo está claro Así que es un poco raro que la textura sea roja Seguramente esté Este mal hecho La textura Aún así se arreglará Si por ejemplo Coges un pico de diamante Y lo picas Da como un diamante Por así decirlo Porque Mira Me voy a poner a picar Una esmeralda Otra Otra Y así Vas consiguiendo esmeraldas Supongo que tendrán la misma rareza que el diamante Porque serán difíciles de conseguir Supongo Con estas cosas Cuando comercias Yo he probado antes Ahora os lo enseño Puedes conseguir cosas muy buenas Como por ejemplo Armaduras de diamante Espadas de diamante Diamante Herramientas de diamante Y cualquier otro tipo de bloques Manzanas Galletas Y muchas cosas más Luego por aquí No lo he visto hasta ahora Creo que está por aquí Estoy un poco ciego A ver si es eso Han añadido Las nuevas escaleras de arenisca Que parece que No se ven aquí Ah si bueno Si aquí están Este es un Un nuevo tipo de Bloque que han añadido Bueno Espera un momento Voy a parar un momento el vídeo Para decirle un par de cosas Total Sigo Que bueno Este es el nuevo bloque Y son Claramente Las esperadas Escaderas de arenisca Y supongo que Al ser Las caderas Tendrán la misma opción Que Si Se van a poder colocar Boca abajo Y todo eso Y de momento Han añadido Estos cambios generales Luego también Han metido Ahora que la nieve Se vaya a poner Se pueda poner En modo creativo Y por ejemplo Ya podéis poner Alfombras de nieve Y todo eso Antes no se podía Pues ahora ya lo han metido Y ya tenéis esta Nueva opción Luego también Otras cosas nuevas Que han metido Supongo que serán A ver Voy a ver por aquí Bueno Los libros Y todo esto Es de las anteriores Eso es de la anterior Y bueno De momento aquí En cuanto a objetos Creo que no han metido Nada más nuevo Puede que ahora Se encuentren nuevos Estos bloques Voy a estar buscando A ver si ya se han construido Pero He oído Que se pueden construir ya Que se pueden encontrar ya Fortalezas de los desiertos Con trampas y todo Ahora más tarde Iremos a mirar A ver si hay alguna Por aquí cerca Y os voy avisando A ver Ahora dentro de un rato Vuelvo Atentos Acabo de encontrar Una fortaleza En los del desierto Que es esta cosa Que tenemos aquí enfrente Al principio No la he conocido Porque suelen estar tapadas Pero esta ya parece Que está de aire libre Y bueno No es otro vídeo No lo he creado yo Se ha generado Completamente sola Así que imaginaos Aquí hay una entrada Otra salida por ahí Ahí hay otra Aquí hay como habitaciones Con escaleras de De todo esto Ya estamos en la planta de abajo Que parece que no hay nada Este es el otro edificio Que hay aquí cerca Y bueno De momento Parece que este es el tamaño Que tienen A ver Atentos a lo que hay por aquí dentro Que yo cuando lo vi Me quedé Muy flipado Voy a poner algo de luz Y por ejemplo A ver Por aquí parece que no hay nada Por aquí por otro lado Supongo que tampoco Esto se parece más Como un templo Y bueno Os quedáis diciendo ¿Qué es todo esto? ¿De qué color? ¿Por qué son de lana? Y todo eso ¿O por qué es así? Que parece que tampoco hay nada Y aquí igual Las entradas Pues aquí Como veis Hay lana naranja Jeroglíficos Bloques Ladrillos Y atentos a esto Entrada secreta Con una apresura de plat La apresura de plat Os voy a enseñar lo que hace Pero primero Vamos a entrar sin tocarla Aquí abajo Como podéis ver Tenéis baúles Que dentro Vienen con cosas Que al parecer Creo que no vienen En las En las ches De De las De las Dungeons Vamos De las mazmorras Esto hasta ahora Yo no me he encontrado En ningún sitio Así que supongo Que solo tocará aquí Total Aquí solo ha tocado Todo esto Aquí un diamante Tres de estos Y todo huesos Hueso 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 Al parecer aquí Los huesos serán como Esto es como si fueran Sarcófagos O tumbas Supongo Porque de ahí Viene la idea De los huesos Y de la carne Podrida Y todo eso Más carne Podrida Diamantes Oro Estos serán como Tumbas Sarcófagos Supongo Por fin ya tenemos Unos tipos De edificios Y cosas así Que nos podemos encontrar Más carne Podrida Y huesos Y claro Que os preguntaréis Que está haciendo esto Pues mira Ahora lo vais a ver Vuelvo a recordar Que yo no he tocado Nada Y esto se ha generado solo TNT 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 escondido Bajo todas las fortalezas Ya el TNT Spawnea solo en el mundo Y nos puede dar sorpresas Como estas Yo porque estaba Con el modo creativo Que al principio Tampoco lo sabía Así que ya Podéis imaginaros Lo guapos que pueden estar Estas nuevas fortalezas Aquí por ejemplo He encontrado esta Y estas se supone Que son las nuevas fortalezas Que hay en los desiertos Los edificios Que nos hemos encontrado Antes En las antiguas Que eran como No sé Como torres pequeñas Con aguas Se supone que ahora Se convierten en esto Ya veis lo guapo que es Voy a buscar ahora Una aldea Para deciros más cosas O una fortaleza A ver si han metido Algo nuevo Os iré avisando ahora Ya he encontrado Una fortaleza por aquí Y bueno Al parecer Esta sala de momento Está como bug Porque está llena de stone Será un fallo Del editor Pero bueno Voy a ver ahora Después si han cambiado Algo nuevo por aquí Bueno Ya estoy otra vez Con vosotros Y aquí os voy a decir El nuevo método De comercio Que han metido Lo que necesitamos Van a ser Estas esmeraldas Que son las nuevas Que han puesto Y por ejemplo A ver Cogemos Y nos acercamos A cualquier aldeano Le damos con el botón derecho Y sale esta nueva opción Aldeano Y dice Que nos da 20 trigo Si le damos 20 trigo Nos da una esmeralda Y bueno De cada aldeano Digamos Da cosas distintas Porque este por ejemplo Daría Le das una esmeralda Y te da 4 panes Lo recoges Al comprar algo Con el tiempo Le aparece Una especie de efecto Veis Ahora mismo Que si le volvéis A dar Tiene otra cosa Aunque este creo Que no le ha tocado O hay que comprar Varias veces No estoy seguro Total Que digamos A ver Este por ejemplo Le das una Y te da 8 pollos De carne Cocinados Este le das 2 Y te da Y te da Pantalones De estos De Bueno si De cuero Este por ejemplo Al comprarle Te ha cambiado ¿Ves? Y ahora puedes Comprar más cosas Y con este igual Te ha cambiado Y si das por ejemplo Deficit de ternera cruda Te da una gema De estas Luego aquí por ejemplo Este también Habrá cambiado Supongo Y si le das una Te da 10 galletas Cada aldeano Suele dejar Cosas distintas Y bueno Veis aquí La nueva textura Y por ejemplo Hay un bug Ahora Estoy en esta plano Porque no he podido Encontrar aldeas Si que es un poco Humillante Pero Está volando Otro rato Y no he encontrado Nada Y a ver Este de aquí Le das esto Te da galletas Y pueden darte Cosas buenas Pueden cada vez Darte mejores cosas Como por ejemplo Este te da Suelta al cerdo Cocinada Y pueden darte Diamantes Herramientas Diamantes De todo Por ejemplo Hay un bug Que aparece Que ahora mismo Parece que tus aldeanos Son los mismos Tienes el mismo tipo Y vamos a generar De otros tipos Para que veáis La diferencia que hay Bueno este es el normal Normal El El este El herrero Le das por ejemplo 10 Y te dan un hacha De diamante El cura Le das 63 de carne podría Y te da Una Una de De gemas El Este supongo Que será el cocinero Le das eso Y te da Le das carne Y te da otra gema Normal Este por ejemplo Le das 7 Y te da Una zada de diamante Este le das Una Y fíjate Lo que os da 4 botellas De encantamiento Ya hay una forma De conseguirlas En el modo normal Que no sea crafteo Veniendo con estos A este le das 6 Y atentos Que os da Unas botas De cota de malla Esto solamente Os lo podían dar En el modo creativo O con un hack Pero ahora Gracias a esto Ya podéis conseguirlas Toda la armadura De cota de malla Y todo lo que queráis ¿Veis? Aquí estoy Con la armadura Y bueno Y cada Cada leano Aquí tiene Distintas cosas A ver Vamos a seguir Probando Mira Este te da Crevas de cota De malla Y a ver Si se mejora Con el tiempo Ahora tiene que ser Su efecto Y a ver Hacha de hierro Bueno Algo salvo Y así vais comprando Y con el tiempo Van mejorando Le van surgiendo Cosas nuevas Algunos si Otros no Este por ejemplo Daría redstone Este daría glowstone Otra forma de conseguir Glowstone Que tenéis El librero Daría por ejemplo Dar una brújula Aunque este creo que es El normal y corriente Redstone Papeles Glowstone Botas de cota Cuero Casco de diamante Y todo Esto con Con las esmeraldas Es la única forma Que hay hasta ahora De conseguirlas Y bueno De momento Por aquí En cuanto a aldeanos Es todo Por ahí luego han dicho Que cada aldea Ahora si por ejemplo Las aldeas de sierro Tienen un nuevo estilo Dependiendo del bioma Del que están Supongo que sea Que las de llanura Serán como esta Normales y corrientes Que no parece que Ya cambian nada Las de sierro Según las imágenes Que he visto Están hechas de arenisca Y bueno Y si hay más tipos Están hechas Por ejemplo Las de jungla Con O diría Las de jungla Supongo Voy a ver más cosas Que hay por aquí Ahora os voy diciendo Ah y bueno Por ejemplo Ahora las Las manzanas doradas Tienen nueva receta Necesitáis Una Mesa de crafteo Una manzana Normal y corriente Y bloques de oro Exacto Tal y como habéis visto Ha vuelto la antigua receta O eso es lo que parece La ponéis Ponéis la manzana en medio Crafteáis Y manzana dorada Y atentos al efecto de esto 30 segundos de regeneración 5 minutos de resistencia Y 5 minutos de resistencia Al fuego Ya habéis visto Nuevo que han metido Y lo bueno que es Supongo Supongo Voy a probar A hacer una cosa Que si usamos El método antiguo De crafteo No sé si Se va Va a servir ya Puede que ya lo hayan Descatalogado entero Pero por si acaso Voy a probar Vingotes Pepitas Bueno Al parecer De momento Os he dado una Pero atentos A que esta No tiene No tiene La misma forma Porque esta Cuando la tenéis Está como encantada Y brillando Esta es una manzana dorada Normal y corriente Y esta Voy a ver Se activa El gamemode Y esta Da regeneración 3 segundos Normal y corriente Así que ahora Ya hay dos tipos De manzanas doradas Voy a ver Que más cosas hay Ahora vuelvo con vosotros Bueno Otra cosa más nueva Que me he dado cuenta Es que ahora Por ejemplo Los cubos Podéis tener stacks En vez de vacíos Por ejemplo Tenéis el de lava Que los de lava Por ejemplo Son normales Y los de agua En teoría igual Solo podéis tener Uno de cada estilo Y ya está Y no os deja poner más Pero una vez vaciados Los cubos Antes solo podíais Tener uno Pues ahora Podéis que tener En stacks de 16 Es otra cosa nueva Que han metido por aquí Y bueno De momento De momento es esto Luego voy a seguir Mirando a ver que más Ahora vuelvo con vosotros Otro bug Que he visto por aquí Es que nada más Empezar a cargar Un mundo Que ya has creado nuevo No hay nada Ha desaparecido Todo lo del suelo El vacío Solamente el cielo Y ya está No hay nada Debajo Al parecer es otro bug Que hay Que bueno Tienen que arreglar Muchos bugs Por lo que veo Y bueno Os resumo Lo nuevo que son Son las esmeraldores Que están bug Que deberían ser verdes En verde roja O eso es lo que dicen De normal Luego han metido Un nuevo tipo de textura Para la gravilla Que está por aquí Luego han cogido Han creado Las escaleras De stone De sandstone O arenisca Luego también han metido Las ender chests Que todavía no se sabe Muy bien su uso Pero serán chests normales Se supone Hasta ahora Tienen usos normales Puede que tengan Luego efectos Han añadido También las Bueno sí Las caídas De arenisca Luego le han añadido Las esmeraldas Que están por aquí Ahí estáis Que también están bug Y principalmente En cuanto a objetos Es eso Luego han añadido Pirámides O fortalezas Del desierto Como queréis llamarlas Que tienen cofres Y atabudes dentro Con tesoros Y trampas O las podéis encontrar En los desiertos Luego también Han añadido Nuevos tipos de Según lo que he leído Han cambiado Los biomas De forma que ahora Son más distintos Y bueno Y luego El comercio Entre aldeanos Todo Todo lo del comercio Entre aldeanos Yo lo veo Yo lo veo futuro Y en verdad Creo que Va a ser lo mejor Porque si podéis sacar Diamantes Y cosas que no podéis sacar Van a ser Muy importantes Cada aldeano Va a tener su propia venta Así que más vale Que los poblados Crezcan Para tener cosas variadas Podéis conseguir Repito Con los aldeanos La armadura De cota De malla Enterita Está por aquí Todo esto Entero Os lo dan Ellos Podéis conseguir Pociones De experiencia Que hasta ahora No había otra forma De conseguirlas Y supongo Que también Podéis conseguir Bloques de estos Que son bloques De estos De bris cuadrados Hasta ahora Los aldeanos Han hecho Han hecho No han hecho mucho Pero con esta nueva forma Se les va a tratar Supongo que mejor Y nada Y esto es todo lo nuevo Que han metido hasta ahora En el end No me he encontrado nada Me he cargado el dragón No de momento nada Las fortalezas Están algo bug Todo Hay muchas cosas Que están bug Pero lo importante Es todo eso Y bueno Me despido Venga Ya nos vemos En las siguientes snapshots Esperemos que pronto Saquen La 1.3 Voy a comprar Una última cosa Y bueno Ahora Se me ha olvidado Decir una cosa Pero que ahora Cuando salga anoche Lo veréis Bueno También recuerdo Que han añadido Ya los 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 cubos vacíos Se van a poder almacenar En stacks En vez de 1 en 1 Que son estos de aquí Vas a poder coger GIFI 6 Y bueno Dicen que han cambiado El menú Ahora por ejemplo También han cambiado Las estrellas Que dicen que son Mucho más realistas Veis Tienen como un nuevo tipo Antes las estrellas No eran así Pues ahora ya Tienen un nuevo tipo Y son más realistas Según lo que he visto Y dicen que han cambiado Cosas del menú Aquí no estoy seguro Muy bien De que es lo que han cambiado Por aquí Porque todo esto Es de otras actualizaciones Y hay un nuevo comando Que han metido Que es Barra seed Que en teoría Debería decirte La La Esta en la que estás El bioma En el que estás Voy a comprobar Una cosa Si lo he puesto correcto No estoy seguro Porque No va Este es el comando Que diría Los datos En los que estás Total Aún así Esto es lo nuevo Que han metido Y Me despido Esto es lo nuevo Snapshot Que han sacado Esperemos que pronto Saquen la 1.3 Y nada Os mantendré informados Si hay alguna novedad Y tal Venga Nos vemos